Somos Pasión Tricolor, 10-10 AM, sin giro. Cabeza, centro, al área, cabezón, y Mendes, rebote, esponeta, gol, 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 gol. Gol de Nacional Nomás, Polenta le rompió el arco a Vario Deni, a Vario Deni es contra los jueces, debió estar expulsado Ferro, para vos Raniel, para vos Rodríguez, para vos Uriaco, para el colegio, Polenta en racha goleadora, cargó Arismendi, ganó de arriba, y por la derecha, de pierna derecha, capitán, 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 Nacional 1, Fenicero, Polenta, Polenta. Polenta otra vez, otra vez el capitán, lo festejó con la hinchada, con sus compañeros, vamos Nacional que se puede, vamos Nacional a seguir dando pelea, que si por otros lados no hay ayuda arbitral, eso te queme el asado Uriaco, Nacional va a seguir dando pelea, a los 43 prácticamente, del primer tiempo, Polenta otra vez, le rompió el arco a Vario Deni, anda a buscarla adentro, Nacional Nomás. Y cuando no te salen las cosas, cuando no estás teniendo claridad, cuando no estás generando chances claras de gol, qué importante que son las pelotas quietas, qué importante que son las pelotas sanarias, y eso es lo que hizo Nacional, aprovecharlas, explotarlas, de la mano de un zaguero que está con un hambre de gol tremenda, que está en una racha goleadora, que creo que ni él mismo puede creer, el capitán, el patrón Diego Polenta, con el arco entre ceja y ceja, y si le queda una pelota, la va a mandar a guardar, no estaban saliendo las cosas, no estábamos generando, pelota quieta ahí adentro, Nacional Nomás. Viviste el gol con pasión tricolor.